Hola chicos, buenos días a todos. Hoy vamos a hacer la clase 35 del año y estamos todavía estudiando la secuencia número 2 que se titula Puedo hablar de mi vida cotidiana, de lo que suelo hacer cada día. Hoy vamos a trabajar sobre un nuevo documento. Se trata de un TVO, un bon de cine, un BD. Un TVO se dice también una historieta o un cómic. Para poder estudiar este documento vamos a empezar por una presentación general. Para eso tenéis que contestar a unas preguntas que están en el documento y que vamos a leer todos juntos. ¿Qué tipo de documento nos toca estudiar? Fácil, acabo de decirlo. ¿Cuál es el título? O, otra posibilidad, ¿cómo se titula? ¿De cuántas viñetas se compone? ¿Y en cuántas tierras? ¿En combien de bandos? ¿Quién es el protagonista del TVO? El protagonista es un sinónimo de personaje principal. Es la misma palabra en francés, un protagonista o un protagonista. Y por último, ¿cuál es el tema principal del TVO? ¿Qué hace el personaje principal o la protagonista en cada viñeta? Ahora, para contestar a estas preguntas, os propongo de poner una pausa y después hacemos la corrección juntos. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! Pero hemos dicho que había sinónimos. Una historieta significa también un bon de cine. Un cómic también. Pero cuidado, ¿eh? Un cómic con un acento, a diferencia del inglés. ¿Cuál es el título o cómo se titula? El título es Un día en la vida de Laurita. O podemos decir también, se titula Un día en la vida de Laurita. ¿De cuántas viñetas se compone y en cuántas tierras? El TVO se compone de nueve viñetas. Tres viñetas repartidas en tres tierras. ¿Quién es la protagonista del TVO? La protagonista o el personaje principal es una muchacha, un jeune fille. Un adolescente que se llama Laura, apodada Laurita. Une adolescente qui s'appelle Laura, surnommée Laurita. Et là, on fait une petite pause en français pour expliquer ce diminutif que l'on a à la fin. Laurita, en réalité, se compose de Laura plus le suffixe ita. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un suffixe diminutif, à sens affectif. Un peu comme ma petite Laura. Mais on le retrouve aussi dans d'autres termes. Par exemple, una mesa, une table. Una mesita, une petite table. Una casa, une maison. Una casita, une petite maison. Mi ángel, mon ange. Mi angelito, mon petit ange. Última pregunta. En este TVO, y más precisamente en cada viñeta, dans chaque viñette, Laurita, nos relata, nos cuenta su vida quotidiana. Nous raconte, nous relata, terme qui existe également en français, su vida quotidiana. Y podemos decir también su vida diaria. Bueno, ya hemos acabado para la explicación de las respuestas a las preguntas. Ahora, os voy a leer la clase escrita. Si queréis, podéis cortar la imagen y escuchar únicamente. De esta forma, lo podéis hacer bajo forma de dictado. Vamos. El título que hay que escribir en el cuaderno, después de la fecha de hoy, es Un día en la vida de Laurita. Fácil, ¿no? Empiezo. El documento que nos toca estudiar es un TVO, una historieta, un cómic, que se titula Un día en la vida de Laurita. O, también, hubiéramos podido decir, sobre todo para las águilas, el documento que nos toca estudiar es un TVO, una historieta, un cómic, cuyo título es Un día en la vida de Laurita. Dont le titre est Un día en la vida de Laurita. Se compone de nueve viñetas en tres tiras, en las que la chica, la muchacha o la adolescente, que se llama Laurita, nos relata su vida cotidiana. Elle se compone, cette BD, de nueve viñetas en tres bandes, dans las que, en las que, dans las que, la fille, la chica, la muchacha, la jeune fille, la adolescente, la adolescente, qui s'appelle Laurita, nos raconte, nos relata, sinónimo, je le rappelle, su vida cotidiana. Ya, hemos acabado para la clase de hoy. Espero que todo bien y que consiguéis trabajar en casa. Adiós a todos. Hasta luego.